...que ha vivido Ricardo, de 77 años y vecino de la calle Alcalá. Tres encapuchados han entrado en su casa, le han robado casi medio millón de euros. Se han llevado también su coche y lo que es peor, le han dado una paliza. Después han huido y le han dejado atado y amortazado. Esto es de ella. Es con lo que me ataron. Yo sangraba mucho. Y me pusieron unos papeles adhesivos de plástico amarillo, gancho, para que no pudieran mover los brazos ni las manos. Y me pusieron otro en la boca para que no pudiera hablar. Se llama Ricardo, tiene 77 años y el jueves pasado vivió la peor experiencia de su vida. Tres encapuchados entraron en su casa, lo amortazaron y le dieron una brutal paliza. Yo hubo un momento en que deseaba morir con mis cinco sentidos. Digo, porque todo lo que sea aguantar aquí, en esta forma, se ensañaron conmigo. Se ensañaron a palo limpio. En unos minutos le robaron todo lo que tenía. Me metieron un palo en la boca, un palo ahí para que no pudiera gritar. Y empezaron a apretarme, 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 para que me ahogara y yo viera que la cosa era un peligro de verdad. Los delincuentes emplearon una violencia brutal contra el anciano. Viene a ser una cosa así como algo más, un poco más de medio millón de euros. ¿Medio millón de euros? Sí, sí. Ese era el ahorro de toda mi vida, toda mi vida ahorrando. Ricardo, ¿usted cómo tenía tanto dinero en casa? Porque son los ahorros de toda mi vida y los tenía en el banco. Y los fui sacando poco a poco para que yo pudiera repartirlos entre mis hijos. Y no he podido porque me lo han quitado.